Conociendo el tiempo, Guajata de Corazón En la Unión Americana tienen comunicación Para el mundo de la joya, en el que está querido Hola chicos, un saludo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Antonio ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Supponí que no lo vio en ingresar. ¿Es un haces? No, el es el que estáis. ¿Es un haces? ¿Es un haces? ¡Hum... hola ramo a ver ¿qué es lo que se llama? ¿crees que se le ha dado? ¿crees que se le ha dado? hola hola Ustedes No dejen a like o nada Y suscríbanse a mi canal I no se pergunto Yo le dije a chefe el liro Ni si tú qué ni supe Bueno No te cuento Yo cuando yo y la un Y bichito anda va Hola Morilio Un saludo 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 Negoción progresando, yo aquí no le está ayudando Andaba un poco nervioso No hay nada, no puedo pelear Acaba un poco nervioso Llevar donde son coleg ser parecido Cuando hay nada, hay nada, ac系ol Por favor, el corazón El corazón vive en tuрок País estar dejando aquí 2 años, hermano. Lo haría de broccolera. y esto que ni suara para morir leo morir leo yo también y 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 hola coyote y y y y y y y